Creo que la agenda que se discutió con mucho juicio, con mucha dedicación, tiene unos mensajes contundentes que no pueden pasar por alto ninguno de los miembros de la sociedad. En el eje de infraestructura digital no solamente se habló de la necesidad de tener una clara regulación, sino adicionalmente de buscar o seguir buscando incentivos para el despliegue de infraestructura. En el eje de transformación digital y de economía digital obviamente se acordaron varias cosas, pero creo yo la más importante, pensar en la productividad de las pequeñas y de las medianas empresas. En el eje del mercado digital tenemos una responsabilidad enorme de entre todos, no solamente fortalecer el comercio electrónico, sino de medirnos. Y por eso, Mario, seremos insistentes en la necesidad de que ese observatorio de economía digital regional no solamente tenga la fuerza que requiere, sino adicionalmente el impacto que amerita. Obviamente en el área de cultura, de inclusión y de habilidades, tenemos que pensar en algo muy importante, cómo la tecnología debe estar al servicio, por ejemplo, de la población en discapacidad o, por ejemplo, de las poblaciones más apartadas que ven en la digitalización una gran oportunidad. Nuestros hermanos del Caribe les agradecemos profundamente haber aceptado masivamente esta invitación y por supuesto a todos los demás miembros de las delegaciones haber construido una agenda que estoy seguro, si la seguimos al pie de la letra, va a ser un derrotero para el progreso y obviamente para algo más importante que es la equidad de nuestro continente. ¡Gracias!